En Sabores estamos llenos de comida internacional, hoy le estamos haciendo homenaje a Perú a través de nuestra invitada que ya por supuesto nos había visitado una vez y nos había hecho una receta deliciosa, Melisa Sagaceta nuevamente en la cocina de Sabores. Bienvenida Melisa, que rico que estás por acá. Gracias Nati, ¿cómo estás? Qué suerte, gracias por la invitación. Bueno, hoy vemos diferentes ingredientes, digamos que unos clásicos, otros no tan clásicos que van a ir fusionados y de esto saldrá una receta deliciosa, ¿qué es lo que vamos a preparar? Sí, esto va a ser pues unos ravioles en salsa, es una especie, es una bechamel base, pero la vamos a fusionar con esta crema de aoyama, lo que nosotros llamamos apayo en Perú. Sí, sí. Vamos a echar un poquito de queso roquefort y jamón serrano. Muy bien, esto suena delicioso, por eso les hablaba de cosas tradicionales y no tradicionales, además aprenderemos sobre técnica de cocina básica, que es ese famoso RUX, para qué nos sirve y cómo lo debemos preparar. Tomemos nota de los siguientes ingredientes que necesitamos, ravioles en salsa roquefort con jamón serrano, media libra de ravioles rellenos o cualquier otra pasta de su preferencia. Para la salsa, 50 gramos de mantequilla con sal, una cucharadita de harina, vino blanco opcional, dos cucharadas de queso roquefort, media taza de leche, un cuarto de taza de crema de aoyama, sal, pimienta, nuez moscada, 50 gramos de jamón serrano. Para la decoración, un puerro pequeño y una taza de aceite. Muy bien, Melisa, ¿por dónde comenzamos? Listo, yo creo que vamos a comenzar por la salsa. Vamos a empezar con lo que viene a ser el RUX, que es lo que tú explicabas hace un minuto, que es la mezcla entre la harina y la mantequilla. Bueno, decíamos que tienen que ser en las mismas cantidades, ¿se cumple esa regla todavía? No necesariamente, depende tú qué textura quieres darle a la grasa, si tú quieres una... Mejor dicho, si quieres yo te paso este para que te quede más cómodo. Ahorita te lo vuelvo a poner acá. Sí, por ejemplo, si tú quieres, lo que pasa es que el tema de la harina hay que saberla manejar, porque si le echas mucha harina se espesa demasiado. Ajá. Entonces lo mejor es ir midiendo más o menos... A ver, vamos a echarlo. Lo vamos calculando. Exacto. Por ejemplo, yo estoy echando ahí esa cantidad de mantequilla y una vez que esté un poquito derretida... Vamos a agregar exactamente, después de que esté derretida la mantequilla es el punto perfecto, cuando esté espumando, punto perfecto para poder agregar la harina. En esta voy a ir viendo, ¿necesitas la pasta o todavía no la puedes echar? Esta pasta es una pasta bastante suave, es una pasta rellena de queso. Por el tema del sabor tan fuerte del roquefort, es importante que sea una pasta base, puede ser una pasta sin relleno y en ese caso yo traje los ravioles pero rellenos de queso. Muy bien, si quieres la podemos ir echando de una vez acá para aprovechar el agua. Demora tres minutitos, sí, podemos aprovechar el agua. Te voy a llevar por acá para poderlos echar. Listo. Tres minuticos entonces en cocción. Y miren los ravioles que tenemos acá, estos son los que vamos a utilizar hoy en esta rica receta. Muy bien, los vamos a poner entonces acá en el agua hirviendo, rellenos de queso. Y aquí en este punto es donde yo echo la harina para formar el roque. Yo creo que con eso es suficiente porque además como le voy a agregar un poquito de... ¿Puedo bajar un poquito? Claro, te voy a bajar acá. La idea es que sea con fuego lento para que no se sobrecosa la harina. Entonces ahí se ve que se va espesando un poco. Y ahí habíamos dicho ese truquito esencial que era siempre a fuego bajito también para que no se vaya a oscurecer de más. Hay diferentes tipos de rux. Melisa, ahí es un rux claro, un rux que es dorado o amarillo como también lo conocemos. Y un rux oscuro cuando obviamente pues su tonalidad es la que define en qué la vamos a utilizar. Cuando queda claro, por lo general la usamos en salsas que son blancas, salsas madres que siempre deben estar en preparaciones muy blancas. Cuando es oscuro también en preparaciones relacionadas a carnes oscuras, a preparaciones oscuras. Y medio, ese la podemos utilizar casi que para todo también. Exacto, para todo. En este caso yo voy a... a mí me gusta agregar como al inicio los... un poco la asada, la pimienta como para ir midiendo. Porque como vamos a echar el blue cheese... este es el sal, ¿verdad? Ajá. Como vamos a echar el blue cheese para que no sea tan fuerte. Muy bien. Y siempre el toquecito de nuez moscada que es lo que le da ese sabor pues característico. Muy bien. Tenemos entonces el rux que es mantequilla derretida con un poco de harina. Agregamos un poco de pimienta, de sal también y nuez moscada. Exacto. Entonces ya en ese punto le agregamos la leche. Le agregamos la leche. Y van a ver como poco a poco es que se va a empezar a... A espesar. A espesar. Exactamente. Muy bien, con ese rux que tenemos ahí en diferentes libros de cocina, en diferentes programas de televisión de cocina. Vemos como mencionan el rux como uno de los ingredientes básicos de la cocina. Mira, hoy en día la gente digamos que lo ha reemplazado mucho por ligar o espesar con fécula de maíz. Lo que hacen es sacar un poco de leche aparte y empiezan a diluir esa fécula y ya luego lo echan a la preparación. Esto es respetar simplemente la técnica gastronómica francesa. Es respetar. Es respetar simplemente la técnica gastronómica francesa. Entonces eso va a empezar a espesarse. Igual a mí me gusta agregarle... Pues esto de la huyama en realidad fue un invento, algo que surgió así como tratando de buscar algo diferente. Y la huyama me parece que combina muy bien con las salsas. Y la salsa de chamel es una salsa muy versátil, entonces la puedes mezclar con muchas verduras. El otro día me acuerdo que probé una combinación de pera, no, era pera con coliflor. Delicioso. Y era como una cremita pues súper súper rica. Deliciosa. Deliciosa. Quedaba deliciosa. ¿Cómo preparaste esa papilla, podríamos decirlo así, porque además tiene una textura como de compota? Sí, yo lo que hice fue hervir el la huyama y en una sarténcita aparte doré un poquito de cebollita blanca y luego con el mismo... Herví el la huyama con un poco de fondo de ave. Sí. Entonces para darle un poco de sabor. Esto en realidad no tiene ningún tipo de condimento porque ya el condimento va a estar aquí. Pues hay que ver bien lo del tema de los sabores. Y lo que hice fue, lo saqué, eché la cebollita blanca, que era una cosita de nada, y eché la huyama y la licué. La licué con un poquito de agua, con el mismo fondo y nada, para que tenga esa textura espesa. Muy bien, para que tenga textura de compota. La pasta, ¿dices que ya la debemos de sacar? ¿Qué piensas? Son tres minutitos. Yo creo que un minuto más y la sacamos. Perfecto. Listo, entonces esto lo voy a agregar aquí. Un minutico más entonces y la sacamos. La retiramos. Lo voy a agregar aquí. Agregamos entonces la compota, podríamos decirlo así, de huyama a esta preparación que teníamos del rux, de la leche, de la sal, de la pimienta. Y miren cómo va ligando realmente. Y una de las claves también cuando utilizamos el rux es que hay que revolver constantemente como lo está haciendo Melissa. Sí, y revolver, lo más recomendado es con un batidor de mano, para que no se formen esos grumos. Y siempre teniendo cuidado con el tema de los bordes porque es donde más se pega, ¿no? Entonces, y a fuego lento, eso es muy importante, la temperatura es muy importante. Muy bien. Melissa, entonces retiramos ya la pasta. Retiramos la pasta. Te me has dicho aquí un minutico más. Exacto. La colamos. El agua ya no la necesitas para nada. No, el agua ya no la necesito. La colamos. Entonces, ¿necesitas echarle agua fría a la pasta de pronto o así la vas a dejar? No, así la colamos, la dejamos escurrir bien y luego ya la ponemos en el platito para echarla luego a la pasta. Perfecto. Esta salsa que estamos haciendo no solamente nos sirve para esta pasta, sino que nos puede servir para otro tipo de preparaciones. Totalmente. Por ejemplo, yo la uso mucho como salsa base, digamos para hacer, cuando hago canapés o algún tipo de pasaboca, me gusta mucho agregar esta base porque combina muy bien, por ejemplo, con lomo, con pollo, con verduras, con cualquier cosa. Es delicioso. Es algo muy, muy versátil. Y además también para otro tipo de pasta que tenga otros ingredientes también la podemos utilizar. Exacto. Entonces, una vez que tengamos este punto, yo tengo acá reservado un poco de crema de leche para poder ver más o menos, pues, hirviendo el punto. Sí, y además porque la crema de leche ayuda a soltar mucho, ayuda a suavizar. Ayuda a soltar mucho. Es ideal siempre que estamos haciendo recetas que van ligadas, como con este tipo de rux o fécula o harina, lo que ustedes tengan en casa, siempre reservar para el final un poquito de leche, un poquito de crema de leche para soltarla más, porque cuando se apague se va a espesar el doble. El doble, exacto. En este punto yo voy a poner el roquefort. Sí. Para darle el sabor, pues, es un sabor fuerte, por eso es tan importante que la pasta sea una pasta muy básica. Por ejemplo, con un pene queda delicioso, con unos espaguetis queda súper rico. Y es necesario que la salsa esté un poco espesa para que se pueda diluir bien el queso. Y quede con esa textura que tanto estamos buscando. Exacto. Esto lo puedo poner. Ya. Continuamos en sabores, hoy cocinando de la mano de Melisa Sagaceta, quien nos está haciendo todas estas delicias gastronómicas. Les habíamos dejado ahí como inquietud si teníamos que agregar otro ingrediente de más a nuestra salsa, la salsa que estamos espesando y ligando con el rux. ¿Necesita más cosas de pronto? Pues, nos falta el jamón serrano y yo les quiero enseñar acá, yo no sé si aquí se estila, pero en Perú se estila mucho, hacer lo que se llama el puerro, que nosotros lo llamamos poro, enrollado. Entonces, ¿eso cómo se prepara? Uno corta en julianas muy delgaditas el puerro y el mismo puerro, pues así, ese es como debe quedar. Y luego pones el aceite en la temperatura de más o menos 110. Es importante que esté muy seco el puerro para que no empiecen a saltar. Para que no empiecen a saltar, exacto. Exacto. Entonces, les vamos a meter aquí y van a ver cómo es que esto queda. Esto yo creo que hay que... Listo. Luego necesitamos la espumadera para retirar el puerro del aceite. Luego con la espumadera, porque esto es algo bastante rápido. Rápido. Si nos descuidamos se nos puede quemar. Se nos puede quemar. Muy bien. Y miren, Melisa nos puede también dar clases personalizadas. Ustedes la pueden llamar para obtener más información de todo lo que Melisa nos está ofreciendo en sus redes sociales y en el teléfono celular 314-589-6850. Cuenta en sus redes sociales Facebook, Melisa Zagaceta Catering. En Instagram, Catering Medellín. Y también en melisa.zagaceta.p. Además, tiene un producto delicioso que son unas salsas. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, yo manejo aquí desde que llegué y dije, bueno, tengo que hacer lo mío. Entonces, me traigo los insumos de Perú y hago, por ejemplo, la guancaína, la mayonesa peruana, la salsa verde peruana, que es muy buena para los niños. Tengo también el ají amarillo y el rocoto artesanal. Delicioso. Y también tengo unos dips, uno de cebolla caramelizada con tocineta, uno de jamón serrano con una mermelada de pimentón. Luego tengo unos aceitunas con albahaca y tengo uno de salmón ahumado, que me sale mucho. Suena delicioso, ya saben, si quieren también encargar estas salsas, pues en los teléfonos que nosotros les dimos. Muy bien, ahí volvimos a prender nuestra salsa. Nuestra salsa, exacto, y hemos puesto... Le agregamos el jamón serrano. Le agregamos el jamón serrano para que vaya adoptando este sabor. Sí. Y a mí me gusta es agregar un poquito de este puerro, acá yo ya tengo un poquito de puerro ya listo, para dar como un sabor especial a la salsa. Además, huele delicioso. Sí, delicioso. Sabor, textura, presentación, color. Entonces ahí ya tenemos nuestra salsa lista. Esta es una verdadera salsa que está perfectamente ligada con el Rux, miren que no se hizo grumo, constantemente se estuvo batiendo enérgicamente para que no se fuera a formar tan bien en las paredes. No se espesó de más. Es una de las técnicas perfectas. ¿Apagamos este? Sí. Este, ya está. Ahora, yo por ejemplo reservé un poquito de crema que no es necesario utilizarla como para ligar al final si es que te quedara un poquito pues, un poquito aguado, le agregas un poquito de cremita, o si quieres al final también le puedes agregar un poquito de mantequilla. En este caso, como quedó la textura perfecta, no hay necesidad de eso, ¿no? Entonces no hay problema. Perfecto. Estamos listos entonces para emplatar, ¿cierto? Estamos listos para emplatar. Paso por acá el plato. Entonces yo voy a... Quedó un poquito, hay que soltarla ahí porque... La idea es que no se pegue, Melisa nos ha dado esa recomendación, que no se fuera a pegar. Que no se fuera a pegar. Para esto es pues, echarle un poquito de grasita a la hora de que la soltas. Sí, ya. Y lo vamos a... Puede ser un poquito de aceite de oliva, puede ser también que lo pasemos por un chorrito de agua, aunque no lo quisimos hacer así porque la temperatura se puede perder al momento de servirlo y no va a ir nuevamente caliente en fogón. Entonces por eso lo queríamos así separadito. Exacto. Bueno, ahí está. Esto lo puedes acompañar con un poquito de queso parmesano. En este caso vamos a utilizar lo que hemos hecho del puerro, ¿no? Vale la pena. Y a mí me parece importante es agregar... Con esta salsa que nosotros estamos haciendo, por supuesto, por eso la base principal era una pasta básica, porque con esta salsa le vamos a agregar todo el sabor que estamos buscando en esta preparación. El jamón serrano de por sí tiene un sabor también invasivo, entonces por eso todo tenía que ser un poquito neutral. Exacto, no echarle tanta sal, porque de por sí el queso es saladito, entonces no. Y agregar aquí pues el jamoncito. Delicioso, huele muy rico. Sí, es delicioso, es delicioso. Y eso fue un invento, tú sabes. Eso es cocina de autor. Sí, cocina de autor, fue como... Y la uyama es la que le da, o sea, le baja un poco el sabor tan fuerte del jamón serrano y del puerro. Además lo nutritivo también que puede ser, porque la uyama no solamente da sabor, sino que también aporta mucho valor nutricional. Mucho. Entonces aquí este quedó más crocante y aquí le ponemos un poquito. Los hilitos de cebolla puerro y ustedes ahí en sus casas, yo sé que están preguntándose por qué escuchan zumbar el viento. Y es porque nosotros estamos acá en nuestra cocina que es casi al aire libre y por eso escuchan todo lo que pasa por acá. La ardilla que se mantiene en el techo, el viento. Fresquísimo además. Es fresquísimo además, los olores no se represan. Muy bien, hemos llegado como al final ya de nuestro plato, por supuesto. Y pues ha quedado delicioso. Yo no veo la hora de probar esto porque huele muy rico y además tengo pues esa inquietud de mirar cómo se ha integrado perfectamente bien ese puré de papaya que nos está contando ahorita que estaba delicioso. Repetimos en las redes sociales de Melisa para que ustedes obtengan más información de lo que está haciendo y los productos que ofrece. Le pueden escribir a Melisa con doble S arroba sagaceta punto P en el Facebook Melisa Sagaceta Catering, en el Instagram Catering Medellín, en el teléfono celular la pueden llamar al 314-589-6850. ¿Con qué maridarias, Melisa, este plato tan delicioso? Yo con un vino blanco, con un soñón blanco, delicioso, quedaría súper rico. También podría ser con un vino, pero uno suave, un malbeco, un sirá, quedaría rico también. ¿Quedaría delicioso? Sí, delicioso. Bueno, pues Melisa, mil gracias por venir a Sabores, de verdad nos encanta y este plato se ve bueno. Qué bueno, me alegro mucho, gracias a ustedes. Siempre bienvenida por acá, saludo por supuesto si nos están viendo desde Perú a través de nuestra página de internet www.telebit.tv que lo pueden ver en vivo a las 11 de la mañana ahora Colombia. Pues a todos nuestros amigos de Perú les mandamos un beso y un abrazo gigante y esperamos que nos visite por acá en Colombia, que visiten a Medellín y prueben nuestra amplia oferta gastronómica. Beso y abrazos para todos, chao. Gracias. Gracias.